Ya llegamos y te traigo algunos juegazos para tu dispositivo móvil Quédate, vamos con la intro y comienza Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video Trayendote algunos juegazos nuevos Calientitos salidos del horno Que lo encuentras en la Play Store Como siempre, te invito a que me sigas en las redes sociales En Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch Y también tenemos un canal alterno en YouTube Mismo que te dejo aquí abajo en la descripción de este video Y también estamos ahí haciendo nuestros pininos en Vimeo Es una plataforma de videos similar a esta Bueno pues vamos a comenzar con los juegazos Que es lo que seguramente quieres ver Y vamos a darle con el primero que tiene por nombre El mejor juego de simulación de coches de policía de este año Está contigo, pasa horas y horas de emoción conduciendo coches de policía Lujosos, persiguiendo a los criminales, a los chicos malos, a los bad guys Descárgalo y es totalmente gratis Prepárate para las aventuras de captura de criminales con carreras de alta adrenalina En este juegazo, el mejor de su categoría Algunas características de este juego Experiencia de conducción realista en ciudades modernas Con carreteras, montañas, bosques, plazas abiertas de todo el planeta Muchos ángulos de cámara diferentes Más de 70 tipos de coches Un sistema de tráfico realista Personalización completa de coches de policía Experiencia de conducción realista Gráficos de alta resolución Física impresionante Y la oportunidad de jugar en línea y también fuera de línea Opción de multijugador o de solo un jugador Mapa de mundo abierto Chat de voz y texto Personalización del coche Personaliza tu personaje Aumento de rendimiento de tu automóvil Condiciones climáticas La opción de día o de noche Y entre otras cosas más Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Horror Face Garden Shooter La cara del horror se ha apoderado de nuestro edificio Y está cazando presas Eres tú el próximo objetivo Puedes jugar a lo seguro O esconderte hasta que otros te encuentren Y tomen tu arma para salvar tu vida Sé tu propio salvador Y el último survivor En el patio de juegos de escondidas del Juan Puedes jugar el papel de buscador Para atrapar a las desafortunadas víctimas O bien ser el superviviente Ten cuidado y trata de evitar chocar con otros O quedarte atrapado en una esquina Juan te va a exprimir hasta la muerte en los desafíos Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Recurrence Cup Este juegazo que también es nuevo Aprenderás a conducir y a disparar Como nunca Lo mejor de todo es la banda sonora Así que ponte tus cascos y a disfrutar Y ármate de valor Porque este juego va a retar todos tus sentidos Y vamos a continuar con el siguiente juegazo Que tiene por nombre Trials Mania Dirt Bad Games Trials Mania es un juego emocionante de motos Que te hará subir la adrenalina En este juego de pruebas puedes conducir Una poderosa motocicleta A través de varios recorridos desafiantes Llenos de obstáculos Saltos en rampas Gráficos en 3D La física de la bicicleta En senderos es totalmente realista El juego de motocicletas brinda una experiencia emocionante Inmersiva para los entusiastas de los juegos de bikers Y ya sea como un piloto de motocross experimentado O simplemente un fanático casual de los juegos de motocicleta Trials Mania Tiene algo para todos Es un juego de acrobacias en la motocicleta Y también en bicicleta Resenta una gran variedad de bikers de motocicletas Para tus propias fortalezas y debilidades Puedes personalizar tu moto Con diferentes actualizaciones Modificaciones para mejorar el rendimiento Hacerla más competitiva en las carreras Y bueno pues todos estos juegazos Te los voy a dejar aquí abajo En el cajón de los comentarios O bien en la descripción Te va a llevar a una página personal Donde sin acortadores Ni nada de esas cosas Podrás encontrar y descargarte los juegos Directamente a tu dispositivo móvil Si te gustó este contenido de este video Pues dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo O escuchando en un próximo video También quiero mandar muchos saludos A nuestros amigos fans Que en videos anteriores Hicieron mención de ello Así que van los saludos A Tony Gamer A Audrey Gamer Y también a el mismísimo Fernandillo Nos vemos Cuídense Chao Adiós 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 Adiós